¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a TheLuisKeyChannel y estamos aquí en un lugar, en una especie de búnker o de algo así, en algún lugar de Cádiz, no se puede decir dónde, claro, porque es ultra secreto, porque se está haciendo la reparación de TheLuisKeyChannel y claro, es un proyecto tan grande que se tiene que estar casi oculto y se está preparando una guarda, vamos, con eso lo cuento. Bueno señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis amiguetes? ¿Os firmo algo? No, 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 firmo autógrafos, no, no. Bueno, pues estoy probando aquí una cosa de envidia y vamos a hablar pues de algunas cosillas. Bueno, decir que Clooney, Clooney está cambiando mucho, Clooney está cambiando mucho, ya intentaré hacer un vídeo sobre Clooney para que lo veáis porque Clooney está pegando unos cambiazos de educación que ahora mismo no está a mi lado, no está conmigo, pero Clooney está, que no sé, no lo conoce ni su padre que soy yo, con eso lo digo todo, vamos. Bueno, decir que que bueno, tengo muchas ganas de ir al cine a ver Oppenheimer, Barbie y Oppenheimer, yo no quería ver el Barbie pero tío le voy a echar un, por lo menos, por lo menos yo soy pirata y la voy a descargar, por lo menos va a verla cuando salga en alguna plataforma de streaming o algo así, que eso será rapidísimo, vamos, vamos, en tres cuartos de hora está ya en eso, en streaming. También hay que ver los de Spotify que dicen que han subido, ¿cómo era? Ah, que han subido un euro y pico, la suscripción premium y luego también están subiendo, bueno, luego Twitter se llama X, la Y, las inteligencias artificiales se están volviendo locas, no sé si está pasando aquí, yo qué sé, están poniendo a todos los navegadores de inteligencias artificiales, ya con el móvil se puede hacer inteligencia, o sea, inteligencias artificiales que crean inteligencias artificiales, esto es un lío de Montepío lo que se está creando últimamente en internet. Pero bueno, vamos a hablar un poco de Open Hamer, y es que se está liando un poco con unas escenas de sexo que ha habido, sexo sexual de... ¿cómo se llama este? A ver si lo puedo ver en internet. Bueno, Christopher Nolan, sexo en Open Hamer. A ver, un momentito que lo busque. Ah, claro, es que ha habido escenas de sexo en Open Hamer, con... y no es justo lo que esperaría del director. El último objetivo de los nacionalistas hindúes de la India. Los desnudos de Florence Bush en las escenas de sexo. Yo, Cillian Murphy y Cillian Murphy, o sea, que tiene que... No sé, que habrá metido Christopher Nolan en las escenas de sexo en Open Hamer, pero bueno, ya lo veremos, ya lo veremos cuando sea un momento. Y luego tengo un... me gusta Margot Robbie, Margot Robbie es muy... Me gusta mucho la actriz y demás, y la... y el musical de Barbie tiene que estar gracioso. Por eso le quiero echar un... un... una prueba. A un vistacillo para verlo. Bueno, ¿qué más? Videojuegos. ¡Ah! Decir que me he pasado el Sonic Mania. Bueno, decir que Sonic Mania es un juego del 2019, pero que me lo he pasado ya. He... he usado algún cheto. Bueno, perdonadme, es que lo tengo que usar. Bueno, solo era un cheto que era que tenía más vida de lo normal, pero... De todos modos, había... había cosas que no podía... que no se podían chetar. Por ejemplo, el tiempo. Había... me acuerdo, por ejemplo, el último... Como... como era el último nivel, que te lo tenía que pasar en 10 minutos, y me lo pasé en 9 minutos 30 segundos. Porque es que estaba hecho para... para que el tiempo fuera una... una trampa, ¿no? Pues nada, ¿qué más contar? No sé, no sé, que... Tengo muchas ganas de... de que este proyecto... Este proyecto vaya a seguir adelante, de seguir haciendo vídeos. ¿Qué más? ¿Qué jueguecillos también estoy jugando? Espera que no estoy mirando, ¿vale? Me he comprado el... me compré el Mortal Kombat 11... 10... Espera, ¿cuál es el que tengo yo? Porque lo estaba muy barato. Ah, también he jugado al PvG Battlegrounds. Que la primera vez que jugué me... Quedé primero y me quedé extrañado y me sale... Bueno, creo que fue una jugada... una partida de... De pruebas. Pero... digo yo... O sea, el... 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 Que manco el... el... el que me estaba disparando del derecho, ¿no? Porque me acerqué, me puse y tal... Y estaba escondido de todo un árbol y le empecé a pegar tiro y lo maté. Y quedé primero. No sé, no... no entiendo ese juego. Es lootear, correr, lootear, morir... No sé, es un juego muy raro. Bueno, pues... nada. Espero que... que sigáis bien. Yo voy a seguir haciendo aquí directos el tiempo que... que se pueda. Y... nada. Eh... cualquier cosa que queráis, pues... Voy a intentar estar aquí, ¿vale? Así que nada, un saludo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de donde estéis. Y hasta luego. ¡Adiós!